Hola y bienvenidos fans de la Bia... Hola y bienvenidos fans de la Bia Games Hoy estamos aquí en Nier Automata, continuando ¿Dónde lo dejamos? Entre el episodio Conseguimos Derrotar a la temible Criatura bestia gigantesca Tremendamente de grande Después de haber Averiguado eso, que la resistencia Quería que le ayudáramos con unos misiles Estamos alternando un poquito entre misiones secundarias Misiones de la historia, no voy a hacer esto ahora Y eso es todo Ahora, hemos perdido 9S 9S parece que no... ¡Uepa! El mando 9S parece que no No está con nosotros Así que, supongo que Estamos buscando como un escáner para poder encontrarle O algo así No me ha dejado teletransportarme Directamente aquí, o sea que supongo que Es porque algo va a pasar aquí O por nada No me ha dejado teletransportarme aquí, eh Pero bueno ¿Qué pasa? Estoy buscando algo que se llama un escáner dinámico Que puede detectar señales de caja negras ¿Un dinámico? Oh, debes decirle el que los truñes construyeron Creo que están de vuelta de una expedición, en realidad Deberías ver a algunos androides rojos Ahí está Intenta hablar con ellos 2B Esos truñes, ¿es... ¿Sí? En realidad No importa No 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 ¿Qué quieres? Simple, Devila No hay necesidad de ser tan confrontacional Y no tienes que confiar a cada idiota que viaja por aquí No puedo creerlo ¿Puedo ayudarte? No puede ser I need a scanner that can detect faint black box signals Ah, yeah I was tinkering with something like that a little while back There, if you want it, it's all yours That chip should help with your search Once you install it It can detect black box signals, quest objects All manner of things You'll hear a sound whenever it finds something And if it ever bugs you too much, you can always pop it back out Let us know if there's anything else you need from us, okay And don't think this makes us friends Oh, Devila No Go There Ah All manner of things And don't think of You can No I I No I No 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 Me ha compuesto. Cabo de Spear. Si o no lo uso, pero bueno. No puede ser. El modelo es un poquito distinto, pero la voz es la misma. No puede ser. No pueden ser ellas. ¿Puedo mejorar algo? Oh, podemos buscar el señor de bestias. Y la espada tipo 3. Perfecto. De hecho, esta canción, ahora que la oigo... La madre que me parió. Es una versión espiritual de la canción de los antiguos. ¿No me dejas pasar? Ah, serás hijo de puta. No me lo creo. Están aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde tengo que ir, por cierto? Tengo que ir a la zona. A ver. Estas son las que están ya hechas. ¿Estas que son las que están ya hechas? ¿Eso que estoy brillando soy yo? No, espero. Eso era por otra movida. Hostia. 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 Ehhh... ¿Dónde tengo que ir? Ahí. Ciudad negada. Entiendo que tengo que ir a buscar a 9S, ¿no? En esa zona. No hay un marcador de misión, pero entiendo que es lo que hay que hacer. ¿Están ellas dos ahí? ¿Cómo puede ser? Bueno... Ellas eran lo que ahora son, solo que antes no lo sabíamos y ahora sí, son autómatas. Son robots. Eso que ahora lo sabemos y no se esconden. Es lo que son. O sea, puedes llegar a hacer combos muy guapos. Tienes cuatro armas al alcance de un botón. Estoy suponiendo que es aquí, ¿eh? ¿No hay problema? ¿No hay problema? Exactamente. ¡Ey! No hay problema. Eso. ¡Bien! Tampoco es que el escáner sea muy... O sea, ahora mismo no veo ninguna indicación del escáner. Creo que no me estoy enterando. Usa tu escáner para usar la unidad yorja. Acá hay un pol. Aparte a buscar la verdad de este mundo, tira esa basura. Te voy a equipármelo. No puede ser, ¿no? No puede ser, no puede ser. No está. O sea, no hay una misión. Hay algo que no me han contado de lo del escáner. Es que no sé si... ¿Y si es una mejora para el pod o algo así? Escáner. Vale, coño. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Es este? Sí Ah, no, no es 9S Es que el mismo está bajo el mar, ¿sabes? ¡Suscríbete! Voy a tomar mi mejor opinión en un lugar de lanzamiento y transferiré el dato a ti. Gracias. Deberías quedarte aquí hasta que el equipo de rescate llega. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y esta mierda funciona todo el rato? Ah, ¿quién eres tú? No te preocupes, voy a... No, aléjate de mí, no me gusta tu expresión. Pero pues también hay que funcionar de miedo. No, aléjate, te odio, te odio. Siento que te has sorprendido. Quédate aquí y espera que te ayuda. Madre mía, el escáner este, ¿eh? ¿Dónde estoy? No te preocupes, envía una señal de rescate al búnker. Estamos buscando una vía de roja de zapacillas, de señal con 9S. Si pones cualquier información sobre rescate, revela inmediato, por favor. Lo siento, no tengo ni idea. Está bien, quédate aquí y espera que lleguen los refuerzos. Perla negra, guau, los mejores objetos van a estar escondidos, tío. Esto empiezo a pensar que no merece ni la pena. O sea, básicamente no estoy comprando chips porque todos los estoy sacando de los caláveres, vamos. Vale, ¿dónde es el lugar más cercano? Al punto de misión. A ver, un momento. ¿Esto dónde está? Ah, es esto. Ciudad, cueva subterránea. ¿Así? Está abajo, ¿no? Sí. Está abajo, ¿no? Sí. Ah, para allá. Nunca preguntes a una mujer su edad o a un hombre su salario o a 9S cómo se teletransporta. Es un meme muy, muy, muy machista, pero funciona. Me sale mal usarlo porque es un meme gracioso, pero funciona. Me sale mal usarlo porque es súper machista, pero funciona. Esto se podría encender una luz, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que el punto de...? Uh, yuyuyuy, esto no estaba antes así, ¿eh? No hay otros androides aquí. No signales de blanco, detectados. Alerta. Estas moviendo la posición de la última conocida de la Unión 9S. ¿Fierta camino? Better ir a volver y ver si hay otro. ¿Ah? ¿En serio? Esta no estaba antes Claro, no puede ser que 9S se haya metido aquí Bueno, si se supone que aterrizo Vamos a hacer una cosa Bueno, no puedo What? Ya se le está yendo A Yoko Taro se le está yendo ahora Ciudad copiada Ah, aquí es donde estaba el lugar aquel secreto Que no era de verdad ¿Qué es esto? Análisis Esta área es compuesta de cristalizado silicón y carbón A más detalles Vamos a ¿Quién construyó? Ciudad copiada se llama Que todo aquello era un mod O sea, acordémonos que no es de verdad Hay muchos pelirrojos ¿Qué es lo que pasa con los cuerpos? Es imposible que los unidades de O'Hai llegaran tan cerca de su lado Hypothesis El enemigo debe haber colocado aquí O quizá este es el cielo Al que van Las unidades Yorja muertas Eso tendría algún tipo de sentido No me gusta este sitio Era ahí, ¿no? Sí, era ahí Bienvenido A mi querida. Yo, o nosotros, las formas de vida maschina, supongo, tienen un interés muy fuerte en la humanidad, amor, familia, religión, guerra. Cuanto más recordes humanas que tengo, la tierra, cuanto más amado por su complejidad. Esta ciudad es una de las muchas áreas que creé por un deseo de entender, de conocer a los humanos. Es grande, ¿no crees? casi... espiritual. Y todavía no es nada más que un jardín de androides. Yo busco aprender y adotar todos los aspectos de la humanidad. ¿Suscríbete al amor, familia de otros? ¿Suscríbete al amor? Solo entonces, ¿sabes lo que se ha realizado? ¡Alzate! El centro de la humanidad es conflicto. Lleguen, cocinan, matan. ¡Esto es la humanidad en su forma pura! Tú no sabes nada sobre la humanidad. Ha, he, 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 he. ¿Has ofendido a ti, pequeño androide? ¿Has hablado mal de tus hermanos amados? La verdad puede ser tan dolor. No puedo esencialmente. Tengo un poco más que tuve de la humanidad. Nosotros, las máquinas, existen en una línea de dementadero. Nosotros, los hábamos inmortales, los inviables. Y aún, en todos esos materiales infinitosos de datos, no existe incluso el primer lugar de vida. Sin vida, muerte, incluso el concepto de muerte no es nada más. Así decidí que voy a dejar mi vida en la guerra. Yo se rompí la conexión con la red. Ahora, dejamos la muerte. ¿Qué dices? ¿Cómo me ha dado ahí? Ah, vale, ya sé por qué Porque se me va a parar el mando ¡Oh! ¡Mierda! Ah, no I don't have time for you I need to find 9S ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te ríes de reír? Oh, lo tiene ahí ¡Nine S! ¡Ay, Dios! Ah, se enfadó Solo por un momento ha sido la voz de Kainé ¿Qué pasa en la cara? ¡Vamos, álzate! ¡Ay, mierda! ¡Qué rápido mueren los otros androides! Ah, no, está el otro, está por ahí ¡Ah! Los ataques tan evidentes no me los puedo comer ¡Ay, no! ¡Ah, es muy rápido! No se enfadó ¡Ah, es muy rápido! ¡Ah! ¡Ah! Lo desbloqueado, lo que aman los humanos Bueno Es una actitud, ¿sabes? No que me mire o algo Oh, también tengo un mensaje para ti El comandante necesita que contacten conmigo, ¿sabes? Esto es Tubi. Pártame al comandante Oh, hola, Tubi. Regresa eso. Dame un segundo aquí Tubi. Good job destroying that machine. Upon further analysis, we learned that the machine, codenamed Atom, was responsible for managing half of their entire network. A disruption of this magnitude to their network should weaken the machine significantly What's going to happen to 9S? He'll undergo a full data overhaul up here, assuming we don't encounter any problems. We're planning to partner him with you again Thank you In the meantime, I have another mission for you. I've emailed you the briefing. Go ahead and take a look. Understood Report. Mail notification received from access point Analyze current trends among the machines. Huh. Something tells me this is going to involve a lot of killing. Joder Procure information from the machine life form known as Pascal's. Hmm. I suppose he might know something. Pascal, can you hear me? Oh, hello Tubi. Do you need something? I need to know if you've seen any new trends or behaviors among the machines. New trends? Hmm. Well, two days ago I was contacted by some machines that disconnected themselves from the network. They wanted to discuss a peace treaty. No kidding. Apparently, they're seeking to form an alliance of some kind with our village. If that's what they want, why don't they move in? I believe they're working on building a colony of their own. You don't say. Indeed. Apparently it's located in the abandoned factory. I can give you the coordinates if you'd like. Please. I was actually planning to go speak with them myself, you know. Maybe we can meet up over there? Sounds good. Target location data obtained. Marking on math. Why wouldn't you believe I'm εbring before you? Oh... Head of your body and his eyes. What's wrong about building you? Do you know what I mean? I will deal with my line. He's never Durchart. Happy to learn and learn and new change. Where do you learn more? El mapa en realidad será súper chiquitito. Pero como el otro Nier da una sensación de envergadura muy conseguida. A ver, está conseguido. Este no podemos aún repararlo, necesito 9S. Puedo hacer la carrera, pero la verdad es que pasó bastante. ¿Puedo recuperar mi cuerpo? Solo para recuperarlo. Eso fue cuando me mataron por aquí. Me hace un montón de aquello. Esta es. Me, tampoco era muy valioso. Ver a Débola y a Pópola es un poco lo que me ha dejado trillado. A ver, está Emil, está Débola, está Pópola. Pero de momento, ninguno de los dos ha sido más que una referencia. ¿Sabes? Quiero decir que ninguno de los dos no se está dejando. O sea, parece que la historia va a ser un poco Yoko Taro como entre Draken y Garinier. Que es como, sí, hay referencias, pero no son relevantes o al menos no van a dictaminar. Puedes jugar a un juego sin haber jugado los anteriores. Emil es solamente una cabeza y esas dos son dos gemelas. No tiene más. Tampoco creo que, no sé, creo que en algún momento conectará más, pero no veo cómo vaya a conectar un montón. No, no sé, creo que en algún momento conectará más, pero no sé. ¿No se hace un guardadito? ¿Y allí qué hay? ¡Ojo! ¡Katana! Ah, mi arma pesada, tratado virtuoso. Ya decía yo que yo tenía dos katanas. Bueno, ahora mismo es peor. Oh, 2B, hola. ¿Estás listo para ir? Las máquinas que se forman un alianza con mi ciudad están escondiendo aquí. Pero aún, deberías probablemente ser cuidado. Las máquinas pueden ser bastante... ...unpredicables. ¿Ahora tú? En verdad, sí. Ahora que estamos cortados de la red, no más compartimos datos con los demás. Podemos hablar, por supuesto. Pero creo que la lengua contiene muchas formas de esconder las intenciones de uno. Hostia. Que chungo, ¿no? Hostia. Vale. Ya empezamos, ¿eh? ¿Vas a estar con los putos cultos? ¿Vas a estar con los puestos? ¿Qué? El dios cristiano Dios, lo que me puto faltaba Hay una movida No me acuerdo quién decía eso Pero tampoco creas tú Que lo que diferencia a los humanos de los seres irracionales Es que creen en algo por encima de ellos Cuando los humanos en realidad Son O sea, los animales son ellos Y ya está Y en todo caso la descendencia Pero como algo que viene de debajo Como algo primordial, algo primigenio Los humanos sin embargo Buscan a un dios Buscan un ente superior Es claro Que las máquinas Que las máquinas hayan encontrado un dios Es un tema Es una trampa His wondrous grace Has become a god His wondrous grace Has become a god His wondrous grace Has become a god Become a god We as well shall become a gods Become a gods We as well shall become as gods Become as gods All of you shall become as gods Become as gods All of you shall become as gods Become as gods All of you shall become as gods We'll all die together and become as gods Oh dear Damn it, I was right This is shady Fascinating I've never seen machines with such Unique perspectives I wonder if there's a way to collect Let's talk more running Two feet to bunker We've had a run-in with hostile machines At the abandoned factory We need an immediate escape route Communications are currently unstable Loop a distress signal Dammit You also must die and become gods The altar of death is going to fall Damn, please, final frequency Don't die and become gods Let us become gods together We shall become gods We shall You shall see Ah, Pascal está por ahí Pascal viene a gusto, eh Por si acaso que no ataque Hay algunos que están pacífico Sí, de hecho hay muchos que están pacífico Mira, la canción ya no es lo de This must not continue Ahora es become as gods Become as gods ¿Se abre esto o no se abre? ¿Perdón? Religión loca Se llama ¿Cómo podría Dios permitir esto? Así no nos ha ocurrido todo el camino de la paz Una tienda Aquí en medio Te suplico que me ayudes Típico Zona de scroll lateral What? Qué gigantesca esta fábrica No sé si eran enemigos o si los he convertido en ellos No sé si los he convertido en ellos No sé si los he convertido en ellos ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Woo! ¿Hay algo más aquí? Ah, vale, estoy ahí. ¡Majos! 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 No quiero decirlo, pero todo esto es una referencia al extremismo islámico. ¡Quiero que no! ¡Quiero que no! ¡Madre mía cuánta gente! ¡Loco! Con la mierda de esta que en medio... ¡Ahora! ¡Jolín! ¿Son infinitos o qué? Bueno, ahí se ha quedado. Oh dios, por favor, devuelve la lucidez. Madre mía, muy hermoso. Van locos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale, que ese está muerto! ¡Oh! ¡Ah! Uy, casi me plasta la máquina, tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que mareo, eh! ¡No! ¡Pero, por favor! ¡No te matas! ¡Pero, Dios! ¡Eres un maldito! 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 ¡Es que hay unos maldito! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Butterno! No Oh Oh, que bien Cada uno de los que ha quedado vivo me da algo Que bien Unos recuperadores y un poquito de dinero Ojalá haber salvado a esos dos que me he cargado sin querer Hostia No Uy, que mal Uy, que manera de hacerlo más mal Más fácil que era Uy, que manera de hacerlo más mal Uy, que manera de hacerlo más mal Juego bien Ahí no llego, ¿no? Habría que hacer una virguería No se puede, creo yo Por curiosidad vamos a ver lo que hay Ah, vale, da igual No me interesa tanto Que mal roido los robots que se creen dioses La conexión es demasiado No está abierta esta puerta o qué No está abierta esta puerta No está abierta esta puerta No se puede, sino Juego bien No está abierta esta puerta Uy, aquí va a haber de todo Vaya No parece una sala de un boss Apenas Oh Ah, perfecto Perfecto Me ha hecho un insta kill Me ha dado una vez Y me ha dado la segunda también Bueno Vico mascots Vico mascots Que hace esto cada vez No Espero que no me mate muchas veces este boss Porque Porque es un coñazo llegar hasta él Que hace esto No 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 Está súper escudado esto, pero... ¡Alarm! El cero de energía detectado en el enemigo. El cero de energía detectado. Analisis. Los atos de largo y lento de la engancha están no efectos. ¿Y ahora qué? El cero de energía detectado en este fabrico. Proposal, la fuente de energía debe ser destruida. No es nosotros. Esos de golias que acabamos de encontrar. ¡Tengo que. Estoy mirando a ti. Voy a dejar el poder en el fabrico. ¡Hil de hecho! Tengo que sobrevivirlo y ya está. ¡Ostia! ¡Uf! ¡Ya, pero estamos a oscuras! Dime que tú también ves el problema. ¡Joder! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Uy, espera que he soltado bombitas No, bombitas no Prohibido Uy ¿Me salvé? Sí, me he salvado ¡Eh! ¡Ha perdido una pata! ¡No! 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 Va, es inmune ahora De este modo pelota es inmune Solo el ojo Solo va a ser invulnerable el ojo ¿Cómo le da el ojo? ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Qué combate! Bien hecho, Pascal Has luchado bien Cuanto contigo, yo contigo, camarada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! El minimapa, joder Tuviste un minimapa sútiles y... No sé a dónde hostias estoy yendo, eh Que no parezca que... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! A mí hasta que nadie me diga que estoy yendo mal Pero aquí creo que ya ha estado ¿No? O fue al principio del juego Es la zona del tutorial Parece, eh, la zona del tutorial Así que, sí, estamos volviendo Sí, aquí es donde... Me atacó la movida Pasa que no sé si... Claro, no sé si aquí hay... Nada más Ya está, esto es todo A ver, estoy idiota ¿Por dónde es? Vale, era justo al lado No era por aquí, claramente Efectivamente, este era el tutorial Qué pereza me da ver al robot aquí persiguiendome, eh Sois niveles de llanto Me dais igual Seguimos ya una hora Pero, jorín Quiero ver dónde acaba esto Y más me apetece jugar Cago en la leche Ah, ese se ha vuelto bueno Sí, ese se ha vuelto bueno ¡Madre de amor hermoso! ¡Qué hombre! ¿Y esto pa' qué es? ¡Ah! Volver pa' atrás ¿Cuál he tenido que liar? Cuando me he salido del ascenso Para no saber por dónde es ¡Joder! No sé dónde es ¿Es fuera o adentro? Coño, si aquí ha estado Pues estos son estos ¡Vamos! 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 No sé dónde es O sea, no veo dónde se supone Que tengo que ir Es que no es aquí ¿Será adentro entonces? Claro, pero aquí es donde he aparecido O sea, no hay más O sea, toda la huida Me ha sacado por aquí ¡Joder! Tío, no me entero Tío, no me entero O sea, la huida Me ha sacado aquí Porque no iba a ser hacia allá ¿Sabes? Toda la huida de la fábrica Habría otra dirección A lo mejor había otra dirección No sé Pero parece rarísimo Que puedas volver hacia allá Si no hay nada Vale, será por aquí Vale, señor Vale, señor ¿Por qué esto sucedió? La única opción Es que morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuuuuff! ¡Durillo, eh! Debe decir, algunos que no saltan. Sería peor si algunos no saltasen, ¿no? Porque mostrarían miedo. ¡Durillo! ¡Oo depending! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Qué diablos? ¡No es justo! ¡Esto es mi hermano! ¡Maldita! ¡Los voy a matar! ¡Sure que los voy a matar todos! Bueno, eso fue ciertamente algo. No tenía ni idea de que un espacio tan rápido existía dentro de la fábrica abandonada. ¡Oh, toma! A tu casa. Ah, tengo... Ah, vale. Se ha puesto un marcador personal ahí. Vale. Pues... Próximamente más. Ha sido muy terrible. Próximamente más. Un salvatore hasta la próxima. Oh, espera. ¡Que se atacan! Lástima que tengo que ir. ¡Hala! Próximamente más. Un salvatore hasta la próxima. Adiós. Un salvatore hasta la próxima. Gracias.